Estas son las imágenes del musical de Disney, La Sirenita, que se está presentando en nuestra ciudad, la producción de Miami Children's Theater en el JCC. Y hoy tenemos el gusto que nos acompañe parte de su elenco, le damos la bienvenida a María Bilbao, quien tiene el papel de Ariel, Javier Castellanos, el Rey Tritón, Gerard Everett, Sebastián, Javier Seda, el Príncipe Eric, y también nos acompaña la directora asistente de este musical, Evelyn Pérez, y ante todo, ¡Feliz Navidad! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Qué gusto que nos acompañen! Sé que la obra ya comenzó y ha tenido mucho éxito. Muchísimo éxito y queremos que siga ese éxito y que vengan todos a ver esta obra tan linda. Claro, en esta época tan bonita de la Navidad, muchas personas tienen días libres, aquí sí que qué mejor que ir al teatro. ¿La obra es una versión de la película o tiene algo diferente? Bueno, es una versión de la película del sentido, que es el mismo cuento, pero como es teatro en vivo, vamos a tener unas sorpresas muy especiales. Por ejemplo, la escenografía, van a ver un barco inmenso en escena, van a ver las piedras de la sirenita, van a ver unos efectos especiales lindísimos con las luces, y esos trajes están fenomenales. ¡Qué bonito! Bueno, muchas felicidades a María, que hace el papel de Ariel, solamente tiene 14 añitos y ya tiene este papel tan importante. Ah, Sebastián no habla mucho español, pero nos iba a decir algo, ¿qué era? Yo soy Sebastián el Cangrijito. El Cangrijito, el Cangrijito y el Rey Tritón. Cuéntame qué te ha parecido hasta el momento esta producción. Espectacular, espectacular, los disfraces y todo. Amazing. Sí, el Príncipe Eric. Ha sido una experiencia maravillosa, pero esta obra la quería dedicar a mis hermanitas, que siempre me han dicho príncipes de chiquito. ¡Ay, el Príncipe! Ahora eres un príncipe de verdad, de verdad, en el teatro. Cuéntame un poquito acerca de las presentaciones, cuándo son y dónde se pueden comprar los boletos. Bueno, los boletos los pueden conseguir en el miamichildrenstheater.com y el espectáculo continúa el 27, 28, 29 y 30 de diciembre. Bueno, ahí en pantalla tienen todas las informaciones, así que vayan a disfrutar de este espectáculo tan bonito, por supuesto, para toda la familia. Para toda la familia. Flippin' your fins, you don't get too far. Legs are required for jumpin', dances, rollin' along down the... What's that word again? Street. Up where they want to stand. Yeah, I'm ready to know what the people know. Well, pues gracias por habernos acompañado a todo el elenco. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Que disfruten mucho y espero que Santa Claus les haya traído muchos regalitos. A mí ya me trajo uno, anda por ahí. Ya se vio que los Santa Claus vienen por aquí. Nosotros continuamos con más. No, 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 no.